Hola, buenas noches, Pablo, que bueno verte por aquí. Aquí estoy lavándome las manitas, voy a hacer un live del régimen que yo utilizo todas las noches antes de dormir y pues me acabo de hacer los microagujas esta semana y entonces pues quiero que vean lo que yo uso y como me lo aplico y todo. Bueno, lo primero, como siempre, más importante es laverse las manos. Así que, manitas limpias y entonces voy a utilizar la limpiadora de Skin Medica, que es un facial cleanser. Este facial cleanser tiene vitamina B5 que te ayuda a mantener la piel hidratada. Es desmaquillante también, se utiliza para pieles normales, o sea que pieles combinadas, normales. También las pieles sensibles pueden utilizarlo, pero les va a dejar la piel un poco seca. Así que con estos que yo me desmaquillo, vamos a coger un poquito y vamos a aplicar por toda la cara. Esto es un montón. Es bien importante saber que hay productos que son mucho más concentrados y entonces, pues de acuerdo a eso, pues es la cantidad que necesitamos usar. La mayoría de las veces estamos utilizando demás productos y entonces estamos botando a nuestro dinero. Entonces, damos un pequeño masajito en el rostro, en los ojitos. Yo tenía solamente un poquito de BB Cream y ya me lo estoy retirando con esto. Así que entonces... Con las esponjitas vamos a pasar y vamos a retirar la limpiadora. Entonces, estas esponjitas son muy buenas también porque van retirando toda la piel muerta de la piel, que es bien importante, ¿verdad? Para anti-envejecimiento, que siempre estemos renovando toda esa piel muerta que hay acumulada, todas esas células muertas acumuladas. Para que también a la hora de que vayamos a aplicar los productos, haya una buena penetración. Entonces, el segundo paso que voy a utilizar es una limpiadora de Image Skin Care. Esta que está aquí. Es mi favorita. ¿Por qué? Porque mi piel es bien seca. O sea, mi piel es combinada por áreas, pero sobre todo estos días que me acabo de hacer las microagujas, pues esta contiene muchos aceites que ayudan a nutrir la piel mientras se está, ¿verdad? Pelando. Entonces, voy a coger... Siempre explico que debemos de aplicar los productos primero aquí para poder tener el control de cuánto estamos utilizando. Y entonces, no directo en la palma porque la palma de la mano entonces absorbe todo y de inmediato. Entonces, de aquí vamos a aplicar la limpiadora. Como pueden ver, es como un gel, pero si la mojas, hace espuma. Si no la mojas, que es como a mí me gusta, por eso me sequé la cara, entonces la puedes utilizar para hacerte un masajito bien rico. ¿Ve? Mira el brillito que va dejando en la piel. Y esta a mí me fascina. Yo la uso mucho en cabina con las muchachas ya a la hora de terminar el tratamiento para entonces darle su masaje facial. ¿Ok? Es importante siempre recordar que toda nuestra cara tiene muchos músculos y que es bien importante que todo el tiempo estemos, ¿verdad? Trabajándola. Igual que el cuerpo, la cara también hay que darle movimiento. Si usted tiene ojeras o pófines, esto es uno de los movimientos que más puedes usar para que esa área de ahí drene. También si tienen en su casa Preparation Age, eso baja de inmediato todo lo que son las bolsas. ¿Ok? Entonces aprovechamos ese, ¿verdad? Este acertito para darnos un buen masaje en el área del cuello, de los ojos, de la sien. Y es bien importante que nunca se olviden de también aplicarse a los productos en la parte de atrás del cuello porque acuérdense que todo esto que se va cayendo aquí es porque también el cuello empieza a tener flacidez. O sea que es bien importante siempre llevar todos los productos hasta la parte de atrás del cuello. Entonces, esa fue la segunda limpiadora que utilicé, que es entonces una limpiadora hidratante. Como pueden ver, la cara se ve mucho más luminosa gracias a haber usado la limpiadora de Iluma. ¿Ok? Entonces, ahora me voy a aplicar un tónico. Este es a base de rosa y coco. Súper refrescante, bien rico. Y entonces voy a proceder con el suero de factores de crecimiento. De Skin Médica. Que es un suero reestructurante. ¿Ok? Entonces, este tiene dos cabinas. Yo lo que hago es que trato que salga solamente el que tiene el factor de crecimiento. Y entonces, siempre los aplico aquí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Son productos caros y queremos, ¿verdad? Usar la cantidad de producto que es necesaria solamente. El truco es mantener la zona de la cara mojadita porque si dejamos la piel seca tan pronto apliques el producto, va a desaparecer. Así que lo que hacemos es que entonces, cogemos la gotita, yo siempre primero todos los ojos y regamos. ¿Va? ¿Ok? Entonces, hacemos un poquito de tapping en lo que el producto penetra. Ese producto tiene una tecnología que prácticamente penetra a través del folículo hasta la membrana celular. Entonces, todo lo que apliques ahí se va a desaparecer. Por eso me gusta que la rastra, ¿verdad? Se utilice con un poquito del tónico o del agua. Entonces, el segundo paso es otro suero que se llama HA5. Estas son cinco moléculas de ácido hialurónico distintas. El ácido hialurónico, para el que no sepa, de lo que, ¿verdad? Se encarga en la piel es de retener la hidratación natural. Las moléculas de agua naturales de la piel. En adición a eso, nos ayuda a rellenar todo lo que son líneas finas, a mantener la piel hidratada durante todo el día. Es un ingrediente activo que lo pueden utilizar todo tipo de piel. Se puede utilizar también, al igual que el suero de factores de crecimiento, en el área del párpado superior e inferior. Volvemos. Un pump. Igual. Por toda la cara y el cuero, ¿ok? Si sienten que la piel está muy deshidratada, a veces un pump no da, pues pueden aplicar dos, ¿ok? Y siempre, a la hora de aplicar los productos, darnos masaje. Y entonces, el tercer paso va a ser este ointment, que es como un guento reparador y reestructurador, que se utiliza más que todo para procedimientos, después de procedimientos más intensivos que el que yo me hice, que las microagujas, que, pues yo me las hice profundas, pero mi piel está saludable y no he tenido ningún problema. Pero se utiliza para después, se recomienda después de laser CO2 o de todo lo que son ácidos, cuando la piel está bien, bien irritada, ¿ok? Este también tiene muchos ingredientes activos que nutren la piel y la calman. Y entonces, aquí volvemos otra vez. Este es bien aceitoso, yo lo adoro, porque la piel queda con un glow espectacular. Todas las muchachas que les guste también maquillarse, como que se lo pueden poner en área de chipón, y la piel queda preciosa. Si le arde la piel, si utilizan retinol, o están empezando a utilizar algún retinol, o un ácido glicólico, algún aja, este producto es espectacular, porque repone, ¿verdad? Toda la nutrición que nuestra piel necesita en momentos de renovación. ¡Ay, qué rico! Entonces, el último paso, hoy, sería el Replenish Hydrating Cream, que es un hidratante que protege la piel y también ayuda a bajar inflamación. ¡Súper rico! Entonces, prácticamente, este sería mi régimen. Antes de dormir, les voy a sacar una fotito de lo que utilicé, y si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por inbox, o pueden ir a mi página Pielsonacés, y allí les puedo hacer recomendaciones, cualquier duda que tengan. Recuérdense también que yo les puedo dar herramientas de coaching. También recuerden que les puedo hablar de nutrición. Estoy en casa, así que estoy disponible. Escríbanme y moléstenme todo lo que gusten. Aquí siempre para servirles. Espero que estén teniendo una semana bien bonita. Recuerden entretener sus mentes. Reflexionar. También es bien importante en estos momentos, sobre todo, ¿verdad? Acerca de lo que está pasando y cómo podemos ser positivos y aportar dentro de esta situación que estamos viviendo todos juntos, cosas positivas para el cambio. Así que nada, los dejo con esto, y que sepan que los quiero mucho, y espero que de verdad este tiempo lo aprovechen al máximo. Muchas bendiciones. Bye. ¡Suscríbete!